donde se había iniciado un procedimiento de jurisdicción voluntaria en el cual el patronato nuevo, como le han identificado, ponía a disposición de la doctora Anaya la posesión del campus y compareció por escrito y aceptó recibir la posesión del campus y ratificó su escrito, no dice más la diligencia, sobre lo que hace puesto a declarar un vocero de ellos, de condicionar la entrega, no. Ayer mismo el patronato nuevo, que fue el que ofertó la posesión, se expresó consintiendo lo dicho por la doctora Anaya y se habrá de fijar una audiencia, no sé si ya se fijó o no, para que se lleve a cabo la diligencia en la cual la doctora Anaya reciba la posesión material del campus. Gracias por ver el video.